Ok, bueno, entonces yo soy Jessica Valencia, soy neumóloga, tengo alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria, soy jefe de apoyo respiratorio en el Hospital Ángeles del Pedregal y preparamos esta plática para atención del paciente de COVID en servicios quirúrgicos o en general servicios no afines a la patología específicamente. Entonces el contenido va a estar dividido en dos partes, una parte va a ser la atención del paciente con COVID y la otra parte va a ser la seguridad de un servicio quirúrgico durante la pandemia de COVID, o sea, qué cuidados hay que tener durante este periodo de tiempo. Y entonces, pues antes que todo y siempre es importante reforzar las medidas de higiene y prevención, que esto es para población en general y que estas pues ya las conocemos, ya las hemos visto en todos lados, pero como que combinar todas estas es lo que nos hace menos susceptibles a contagiarnos en algún momento nosotros o nuestras familias, ¿no? Entonces, higiene de manos, de preferencia agua y jabón, cuando no se tiene acceso a agua y jabón, alcohol gel, 70% de concentración. Concentración, medidas de higiene respiratoria, o sea, estornudar y toser en el codo, o sea, en el pliegue interno del brazo y o en pañuelos desechables, nunca en la mano. Cubrebocas no hospitalarios cuando estamos fuera del hospital, o sea, de tela o de los cualquiera, porque esos son para evitar contagiar a otras personas. Evitar reuniones sociales y distanciamiento social. Medidas de higiene especiales que los médicos o los servidores de salud tenemos que tener antes de llegar a casa, que son como serie de cosas muy específicas que les vamos a hacer llegar en PDF. Hay protocolos establecidos y hay, por ejemplo, ya un formato de INER, o cada hospital debe tener su protocolo antes de llegar a casa. Limpieza de superficies con cloro, por ejemplo, en las oficinas de los médicos, etc., cada cierto número de horas pasar una toallita con alcohol o alcohol y secar. Limpieza del teléfono antes de llegar al hospital, durante la estancia en el hospital, antes de llegar a casa, tratar de hablar por altavoz y no pegárselo a la cara. Y tratar de no tocarse ojos, nariz, boca. Si combinamos higiene de manos con no tocarse ojos, nariz, boca, pues ahí como que vamos disminuyendo la, si me toqué y al menos ya me había lavado las manos, pues es menos probable, ¿no? Y así vamos disminuyendo las posibilidades de ser contagiado. Y entonces, ahora para atender a un paciente con COVID, pues la primera parte, hablando de, la primera parte va a estar enfocada en las medidas de protección para nosotros, porque eso es lo principal cuando atendemos un paciente de COVID, cuidarnos nosotros mismos. Y entonces, pues a todos los pacientes en general se les está recomendando el uso del cubrebocas, porque disminuye la tasa de contagio. Si el portador de COVID no tiene cubrebocas y tú sí, probabilidad de contagio 70%. Si el portador de COVID tiene cubrebocas y tú no, la probabilidad de contagio baja hasta 5%. Y si ambos tienen cubrebocas, la probabilidad baja hasta 1.5%, ¿no? Entonces, por eso fue que se recomienda que todos usemos el cubrebocas. Y ahora, no cualquier cubrebocas va a ser usado para las mismas cosas, ¿no? Entonces, en los de tela ya sabemos que son para estar en la calle. Entre los cubrebocas médicos en COVID están recomendados la mascarilla quirúrgica, que es la de tres capas con pliegues, el N95 y los elastoméricos, que son más bien como reutilizables. Entre la quirúrgica y los otros dos, que tienen más o menos las mismas características, la diferencia es que el N95 necesita sellar, o sea, hace sello hermético y cada vez que nos los ponemos debemos de probar que el sello sea hermético. Entonces, esa es la diferencia entre la mascarilla quirúrgica y el N95. Y obviamente, pues las partículas que filtran, ¿no? Que los quirúrgicos están hechos para proteger al paciente de que nosotros les echemos algo y las N95 están hechas para protegernos a nosotros de respirar partículas pequeñas. Y entonces, entre los N95, por cuestiones de la pandemia, han surgido obviamente miles de modelos que son patitos, que son chafas, que no están certificados. Y la organización que se encarga de verificar todo esto es la NIOSH, que es de Estados Unidos, que es de seguridad laboral. Y entonces, en los cubrebocas que conocemos, viene aquí el simbolito de la NIOSH y traen sus folios de aprobación y el lote del cubrebocas porque se certifica como por lotes. Pero, pues la FDA está consciente de que no hay suficientes cubrebocas N95 para el mundo y entonces sacó una lista de cubrebocas equivalentes a los certificados por la NIOSH. Y entonces, es un PDF de, no sé, 20 y tantas páginas que está la fábrica que lo hizo, el modelo que hacen y si está certificado o no. Y entonces, en la página, la FDA pone muchos ejemplos de copias de cubrebocas que pareciera que están certificados, pero no lo están. Entonces, básicamente, esto es por seguridad nuestra. O sea, cuando me voy a poner mi cubrebocas N95, en el momento en el que es, o sea, voy a entrar a ver un paciente con COVID, me aseguro de que el cubrebocas que esté usando sea certificado o equivalente. De entrada, ningún cubrebocas, bueno, obvio hay marcas que conocemos que son garantía, como 3M y ya nada más nos fijamos de que sí realmente lo sea. Hay otras marcas. Ningún cubrebocas N95 certificado se ajusta detrás de las orejas. Entonces, todos tienen que tener dos tiras atrás de la cabeza porque si no, no se logra el sello hermético. Y entonces, pues esto es importante. Esto es la parte más importante de todo porque es nosotros. Y entonces, ok, tengo mi cubrebocas N95, que si está certificado o es equivalente, es oro en este momento porque no hay en el mundo. Y entonces tengo que tener los cuidados y el uso apropiado de ese cubrebocas. Y entonces, pues la mayoría de los modelos que estamos viendo son de concha, o sea, así. Hay algunos que son de pato, o sea, como más alargados y quedan, se abren hacia adelante. Cualquiera de los dos, aquí vienen las imágenes de cómo se debe de poner. Primero lo tomo entre las manos así, primero paso la tira que va a estar abajo en mi cabeza y luego la de arriba, le aprieto en la nariz y me fijo, o sea, agarro de frente y pruebo que esté hermético. O sea, si yo meto aire, debe colapsarse. Y si yo saco aire, debo ver que no filtre en los alrededores. Por ejemplo, a mí este modelo me queda grande, se me filtra por acá, pero lo traje para fines de ejemplificar. Y luego para retirarlo, esa es la segunda parte en la que más nos contaminamos. No debemos nunca, en el tiempo que tenemos puesto el cubrebocas, ni al retirarlo, tocar el frente. O sea, esto si lo toco ya es cómico. Entonces, me lo tengo que quitar de las tiras, una y luego la otra, y se queda colgando de las tiras. Y lo tiro al basurero. O sea, se supone que son de un solo uso. En la conciencia de que no hay en el mundo, pues la FDA ha dicho, ok, vamos a adaptarnos a la situación. Y entonces han puesto dos categorías. La primera es uso extendido, que es como sacarle jugo a un solo cubrebocas en el 95, como tratando de optimizar el recurso, por ejemplo, en un solo turno largo, o en una semana, o ya cada quien, dependiendo de cuántos tenemos, vamos calculando. Y entonces, pues en el mundo han inventado como soluciones prácticas. Una de ellas, a mí me parece muy práctica, es con un tope redondo, cuando son de los de pato. Entonces, si lo tengo puesto, lo voy a poner mal, solo para mostrar la retirada. Si lo tengo colocado, entonces con el tope me apoyo y pongo las tiras. Y entonces, queda hacia el tope. Y entonces, yo ya nunca toqué la parte externa. Así como está, lo puedo meter en una bolsa de plástico y mañana usarlo otra vez. La bolsa de plástico, amarrarla para asegurarme de que a esta parte no le caiga COVID. Y, pues, así ya yo nunca estoy en contacto con la parte externa. Entonces, acá, digo, esto puede ser con un tope de yogurt, de lo que sea, cualquiera que sea redondo. Puede servir para esto. Y, al día siguiente, entonces lo saco de mi bolsita. O, por ejemplo, si en un mismo turno voy a descansar un momento del cubrebocas, hago esto. Cuando me lo voy a poner, entonces con el mismo tope, hago esto y ya me pongo las tiras. Y ya nunca toqué la superficie externa. Y ya para ajustarle la nariz o algo, si lo voy a reusar, igual y puedo hacerlo con guantes. Porque esto, pues, no, en realidad no deberíamos hacerlo, pero es como, pues, lo más que podemos hacer. Entre reusarlo de forma inadecuada y usarlo así, pues, al menos así nos protegemos un poco. Y luego la FDA dijo, bueno, además de reusarlos, también pueden reesterilizarlos. Y entonces hay ciertos procesos que permiten reesterilizarlo, pero son procesos muy específicos. Como de rayos UV a tanta, no sé cómo se mide longitud o yo qué sé, frecuencia. Y qué temperatura y cuánto tiempo, etcétera, para que el filtro sirva y el virus se muera. Entonces, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, ya se empezó a hacer este proceso. Ya se compraron los equipos porque no hay N95. Entonces, o sea, esto de que de la escasez es el problema. Entonces, por eso las otras medidas. Si tenemos un N95, o sea, literalmente hay que cuidarlo como oro porque lo es en este momento. Y entonces, por eso, la importancia de estos equipos que son reutilizables oficialmente, no están descritos para virus, etcétera. Son reutilizables en términos laborales, ¿no? Pero, pues, si los sanitizamos con ciertas medidas de hipoclorito y los filtros que sean de los que son de plástico para que podamos pasarles encima una toallita de alcohol, etcétera, con ciertos cuidados, esos nos pueden salvar la vida ante la escasez de N95 desechables. Y entonces, pues acá la premisa de todo, como les decía, es, si es momento de ser héroes, pero es momento de ser héroes prudentes. O sea, si yo no tengo mi equipo completo, aunque el paciente caiga en paro, yo no entro a esa habitación. ¿Por qué? Porque no le estoy haciendo un favor a nadie. Va a ser un paciente que se muere y yo. Que voy a ser un paciente más, un médico menos. Y lo más probable es que si es por dar maniobras y este tipo de cosas que son las que más aerosolizan, voy a ser un muerto más. Y no es exagerar, no es nada, es, no es momento de ser el héroe. Si el paciente está en paro, pero yo no tengo mi equipo, puedo ponérmelo con todos los pasos que competen. O si no tengo un equipo disponible, no entro. Entonces, esa es así. O sea, de ahí viene todo lo demás. Primero, mi seguridad. Y esto lo recomiendan ya los médicos de otros países que ya vivieron esta experiencia y que ya aprendieron de ella. Entonces, ¿qué debería incluir? Un equipo de protección personal para todas las personas. Para todo el personal de salud que está en exposición con COVID, pues es la mascarilla N95. Goggles de preferencia de cierre hermético. Estos que son como con una gomita negra que muchos tienen de los cirujanos. Sí protegen, pero protegen mejor los que son un gogle completo, ¿no? Y esos son de cierre hermético. Dos pares de guantes. Goggles o careta. Ahí se discute, puede ser cualquiera de los dos. O pueden ser ambos si quieren, pero digo, generalmente, si son unos gogles bien herméticos, puede ser solo eso. Botas desechables. Y el kit este del impermeable que cubre cabeza y cuello. Que esa es como la diferencia entre la bata quirúrgica y este. Es que el cuello queda cubierto. Este equipo está descrito para virus y bacterias que se transmiten en el aire. Entonces, coronavirus no se ha demostrado que se quede en el aire por periodos prolongados, pero está el paciente en la habitación y está tosiendo, respirando, lo que sea. Pues está en el aire en ese momento el virus, ¿no? Y entonces, entre todo lo que hacemos con los pacientes, hay procedimientos que son de mayor riesgo que otros. Y hay que conocer cuáles son los de mayor riesgo porque en esos debemos ser todavía más cuidadosos de tener el kit completo. Entonces, son obviamente aerosolterapia, nebulizaciones, puntas nasales de alto flujo, ventilación con ambú y mascarilla, ventilación no invasiva, el momento de la intubación orotraqueal, hacer una traquetomía quirúrgica o percutánea, o sea, el momento de la traquetomía en general, broncos, gastroscopía, todo lo que sea endoscópico por vía aérea superior. En el momento en el que las enfermeras aspiran a secreciones, si no es circuito cerrado, es de súper alto riesgo. Si es circuito cerrado, disminuye un poco. Y RCP. Ya aquí hay, por ejemplo, ponerles catéteres, ponerles cosas, no son de tanto riesgo porque no estamos manipulando la vía aérea ni estimulando la tos del paciente. O sea, todos los que pueden estimular la tos son los que más de mayor riesgo son. Y entonces, dependiendo de si él es paciente confirmado con COVID, dependiendo si es procedimientos de alto riesgo de aerosol o de bajo riesgo de aerosol, ¿qué equipo vamos a usar? La diferencia básicamente es que si es un procedimiento de alto riesgo de aerosolización, necesitamos el enterizo impermeable. Y si es un procedimiento de bajo riesgo de aerosolización, puede ser suficiente con una bata quirúrgica, gorro quirúrgico, los gogles y el cubrebocas, o el cubrebocas N95 y la careta. O sea, la diferencia lo va a hacer el enterizo y si es un procedimiento de bajo riesgo de aerosolización, es bata quirúrgica y gorro quirúrgico. Todo desechable, obviamente. Es la única diferencia. Del resto, el N95, los gogles, eso es lo mismo. Y para procedimientos en los que voy a ver al paciente de COVID, pero va a estar a más de dos metros de mí, puedo usar un cubrebocas quirúrgico de los de tres capas con pliegues y careta, que así lo recomiendan porque ya te protege como sobre el cubrebocas. Pero si voy a estar a menos de dos metros, no. Y bueno, no les voy a hablar de los pasos para ponerse y quitarse el equipo, pero esa es una parte muy importante. Y en cada zona donde me visto y cada zona que esté asignada para desvestirse, debe haber, y si no hay, péguenla ustedes, una lista de cotejo de paso por paso. Y aunque ya lo haya hecho yo 10 veces, cada vez me fijo en mi lista de cotejo o en mi esquemita para hacerlo. Una y otra vez, aunque acabe de entrar y vuelvo a hacerlo, me vuelvo a fijar en la lista. Idealmente debe haber una persona viendo que te vistas para que no cometas errores. Eso es complicado y no hay tanto personal. Entonces, la lista de cotejo es lo más cercano a eso. A no saltarse pasos importantes. Y la desvestida, obviamente, que en esta, en la desvestida, es cuando más puedo contagiarme. Y entonces, recomendaciones especiales para los procedimientos que aerosolizan. Ningún paciente debe tener nebulizaciones prohibidas. Máximo se deben dar dos intentos de intubación. Si no se logró, no se logró. Y por eso, el que debe intubar, y aquí en todos los ejemplos que ponen en todas las guías, el que intuba es o el anestesio, o el intensivista, o el defensiólogo. Y nadie más. Y cada equipo de intubación debe estar, debe haber una cabeza que sea el que intuba. Esta cosita es en los chinos. O sea, llegó un punto en el que ya dijeron, no, a la hora de intubar, no es suficiente con lo que estamos haciendo, porque son los que más se mueren, porque es el mayor inóculo y la tos y el paciente arquea y todo esto. Entonces, ellos, en estos dibujitos lo que se ve en estas fotos, es como hermético y tiene presión negativa. O sea, tiene sello hermético y presión negativa para sacar lo que pudo haber entrado. Son respiradores de presión negativa, con bomba de presión negativa para la intubación. Entonces, digo, o sea, esto de la intubación, tenemos que entender que es lo que más mata a los médicos, la intubado. Entonces, por eso las cajas estas de acrílico y todo lo que se pueda poner entre el paciente y yo, adelante. Y por eso recomiendan hacerlo con videolaringoscopio para que sea a la primera o incluso, por ejemplo, con broncoscopio rígido y lente. O sea, con el lente del broncoscopio rígido a través del tubo para estarlo más lejos que yo, para no tener que asomarme y acercarme al paciente. Entonces, y de entrada tiene que ser un experto en vía aérea porque solo van a ser dos intentos y si no se logra, pues ya vale. Y porque si no soy experto me voy a acercar más, me voy a tardar con mi laryngoscopio puesto y esto es mortal. Y por ejemplo, y se recomienda además no preoxigenar al paciente. Así como está y vámonos, lo sedamos y lo intubamos porque el ambú genera mucho aerosol. Esto de no preoxigenar a los pacientes aumenta la mortalidad considerablemente, sobre todo si son pacientes que ya están inestables. O sea, aún en cirugía lectiva los preoxigenamos un poco antes de intubarlos. Entonces, esto del ambú se recomienda, si se va a ambusear el paciente, la mascarilla con un filtro, filtro normal, antibírico y bacteriano y luego la bolsa de ambú. O sea, un filtro entre la mascarilla y la bolsa para evitar la aerosolización y si vamos a dar maniobras de RCP, que la persona que esté encargada de la vida aérea mantenga la mascarilla sellada durante las compresiones. O sea, que no descanse cuando no está dando con el ambú, ¿no? O sea, que mantenga esto sellado. Cansa y es difícil y no siempre se logra el sello completo y los que han ambuseado, pues lo sabemos. Da trabajo, pero bueno, si lo vamos a preoxigenar, al menos de esa forma. Y, pues ya, esa es la parte como de la intubación que es una parte muy importante de seguridad para nosotros. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Hasta el momento, al día de hoy, se transmite por gotas y por contacto. En el aire se puede mantener hasta tres horas el virus y en superficies entre 24, 72 horas. Por ejemplo, en cobre se mantiene solo cuatro horas. Depende de qué sea la superficie, pero en algunas hasta 72 horas y en algunas se ha descrito más tiempo. Eso es si no les pasamos nunca una toalla con alcohol. Si lo hacemos, o con cloro, si lo hacemos, se muere. O sea, es un virus que no es tan difícil de eliminar, pero nos ha demostrado lo poco que limpiamos todo, ¿no? Entonces, si una habitación o algo, pues todas las superficies donde asentamos cosas, topamos, etcétera. De persona a persona, el aerosol puede, primero decíamos que un metro, luego dijeron, no, realmente puede llegar hasta dos metros. Hay imágenes de dispersión de aerosoles donde llega hasta cinco metros y la persona estornudó. Y cuando se vio eso fue que dijeron, no, sí pónganse el de tela, aunque sea, para andar en la calle. Y el mayor contagio es cuando el paciente está sintomático. Por eso los monitores de fiebre son una muy buena estrategia para el personal, etcétera, para evitar que alguien sintomático esté adentro transmitiendo el virus. Si estás asintomático, también lo puedes transmitir, pero es mucho menor la carga viral y mucho menor la probabilidad de que tú lo contagies a alguien más. Entonces, podemos concentrar en los sintomáticos, ¿no? Y el pronóstico va asociado directamente con la carga viral. O sea, si mi paciente está grave, yo puedo asumir que su carga viral es alta y entonces si me contagia, o sea, va a ser con mucha carga, ¿no? A diferencia de un sintomático leve, que me contagie, me va a contagiar leve, ¿no? Más o menos. O sea, no siempre aplica y no es una regla, pero por ahí va. En cuanto a la fisiopatología, pues esta es la estructura del virus. Digo, la familia de los coronavirus existe desde hace mucho tiempo. El MERS, que es el de Middle East, coronavirus que fue hace algunos años, la tasa de letalidad fue mucho mayor, pero pues era tan aparatoso y tan grave y tan esto que no se esparció demasiado. Fueron pocos casos con mucha mortalidad. Este, la mortalidad no es su principal problema, sino la cantidad de contagios que satura los sistemas de salud y no permite que se le dé atención médica a cada paciente que se contagie y se pone grave. Y entonces se divide como en tres etapas. La primera etapa es la infección temprana, que es la fase de respuesta al virus. La segunda etapa, que es la fase pulmonar, que podemos ver aquí que la dividen en dos partes, como que la pulmonar inicial y la pulmonar posterior, y se empieza a, como inicia la fase inflamatoria, que en esta enfermedad se ha visto que lo que mata a los pacientes es más como la reacción inflamatoria que la enfermedad pulmonar por sí sola. Y entonces el virus se incuba entre 4 y 14 días. El inicio de síntomas en promedio es a los 7 días. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, el 81% de los pacientes va a tener enfermedad leve. Esto puede incluir neumonías leves, enfermedad leve que no necesita hospitalización. 14% va a tener enfermedad grave y el 5% va a tener enfermedad crítica, o sea, va a requerir terapia intensiva. Estos porcentajes varían de una serie a otra, dependiendo del país. Esto fue de los iniciales. Y la fatalidad es aproximadamente del 2.3%. En algunos reportes del ATS, o sea, del American Thoracic Society, dice que ningún paciente no crítico falleció. O sea, si estás leve, es difícil que te mueras de coronavirus, ¿no? Pero si ya eres grave, pues... La fatalidad va a aumentar con la edad hasta 15% en mayores de 80 años y hasta 49% en el paciente que requiere terapia intensiva. Entonces, es bastante alta ya que estás grave. Y, pues, las comorbilidades aumentan el riesgo de mortalidad. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Pues, los más comunes van a ser fiebre, fatiga, tos seca, anorexia, mialgia, disnea y algunos pueden tener espectoración. Cuando ya pensamos en neumonía, los síntomas van a ser fiebre, tos y disnea. O sea, lo que se agrega es la disnea. Y la fiebre como que se vuelve más persistente. Como que después de 5 o 7 días sigue con fiebre. Debemos pensar que está evolucionando de forma no leve. Hay síntomas menos comunes, pero que tenemos que tener muy en cuenta, que son la cefalea, faringodinia, rinorrea, náuseas, diarreas. Un bajito porcentaje de pacientes pueden manifestarse solo con náusea y diarreas. Que, digo, ustedes como vía gastrointestinal puede ser importante. Y lo que los colegios de otorrino han dicho, que hay muchos pacientes que se manifiestan como anosmia y ageusia, incluso antes de empezar con síntomas respiratorios. Entonces, son como... O sea, que la gente llegaba a consultar con el otorrino porque no siento olores y luego resultaba ser coronavirus. Y entonces muchos otorrinos fallecieron porque se contagiaron de pacientes antes de que iniciaran síntomas, ¿no? Y no sabían que esto era un síntoma de coronavirus. En el momento en el que se dieron cuenta, salieron múltiples comunicados y todo, y pues ahora ya lo sabemos. Y en los pacientes críticos, pues vamos a ver, obviamente, insuficiencia respiratoria aguda, hasta el 30%. Hacen mucho lesión cardíaca, cardiomiopatía, hasta 33%. Pueden tener, obviamente, sobreinfecciones, neumonías intrahospitalarias, lesión renal aguda y choque séptico cardiogénico del que quieran. Si combinamos los síntomas con la fase en cuanto a la fisiopatología de la reacción del cuerpo, pues más o menos tiene sentido. La fase inicial es síntomas leves, fiebre y malestar general. En la fase pulmonar, pues empieza la disnea y los signos de neumonía. Y en la fase grave de hiperinflamación, pues es ira, choque y falla cardíaca, ¿no? O sea, más o menos tiene correlación clínica con la fase fisiopatológica. Y entonces, ¿cómo vamos a definir un caso de coronavirus? Para fines médicos de protección nuestra, el día de hoy, todos tienen coronavirus hasta demostrar lo contrario. Ningún paciente está sano. Por probabilidad, está descrito que le va a dar el 70% de la población mundial. O sea, 70% de los pacientes que vemos tienen coronavirus y no estamos enterados. Uno de cada tres de los asintomáticos en cirugía sale positivo para coronavirus. Cirugía electiva. Entonces, esta es la definición de casos hoy. Las demás no importan. Todos tienen coronavirus. Y entonces, casos sospechosos, infección respiratoria aguda con tos, fiebre, disnea, que no sea por otra causa conocida. Aguda grave. Igual, sin otra causa conocida. Bueno, en la primera decían que hubiera estado en contacto con alguien con coronavirus o que hubiera viajado a un país donde... Ahorita ya no aplica. Ahorita ya todos pudimos haber estado en contacto. Entonces, ya solo es infección respiratoria leve sin causa conocida, infección respiratoria grave sin causa conocida. Todo eso es sospechoso de coronavirus. Caso probable o es un paciente que tiene por clínica es compatible, por imagen es compatible, pero el PCR salió negativo. Ese sigue siendo un caso probable. O sea, el PCR no lo descarta completamente. Y el caso confirmado es PCR positivo, aunque no tenga signos clínicos ni radiológicos de la enfermedad. Entonces, ¿por qué seguimos tomándolo como caso probable a pesar de que el PCR es negativo? Porque la sensibilidad del exudado masofaringeo para coronavirus es del 63%. O sea, detectamos dos tercios y ya. La especificidad es alta, es cercana al 90%. O sea, si sale positivo es coronavirus. Pero si sale negativo, ¿quién sabe? Le puedes repetir, etcétera. No se recomienda hacer lavado bronquiolo al violar solo para saber si lo es o no. Lo es. O sea, es coronavirus. Ni yo, acá en México que ni tenemos tanta prueba ni le repites la prueba. Hace cuenta que salió positiva. Es exudado naso. Lo que se está haciendo es exudado nasofaringeo como en influenza y orofaringeo. O sea, te meten el el hisopo en garganta y en nariz. Nasofaringeo y orofaringeo se está haciendo ahorita. ¿PCR? Es PCR. Pero de la... Del hisopo. PCR del hisopo. Se puede hacer PCR en esputo o en lavado, aquí lo ven, pero no se recomienda... No se recomienda exacto motivar al paciente que tosa y sac... A ver, tosa, señor. O sea, no. Se le hace el hisopo y listo. Y broncoscopía por diagnóstico, jamás. Es de los procedimientos de mayor riesgo. Y entonces, ¿qué imágenes podemos ver en coronavirus? La radiografía en las fases iniciales puede no verse nada o verse cosas muy en específicas. Y la tomografía de tórax, pues la dividen en diferentes fases. En general, lo que se ve es como vidrio desculido o parchado por multisegmentario generalmente en ambos lados de los pulmones, en todos los lóbulos, pedacitos o parches más grandes. y en algún punto de la gravedad puede llegar a como consolidarse sobre todo en lóbulos posteriores e inferiores, que eso es como la evolución de cualquier neumonía viral. Influenza también cuando se infecta o se sobreinfecta, va como hacia abajo. Es por gravedad, el paciente está acostado y se va hacia posterior e inferior. Y luego viene la fase de reabsorción en la que podemos ver vidrio desculido residual en la tomografía hasta 14 días después. O sea, eso no significa que no haya, no se haya, o sea, que el paciente no esté en mejoría, simplemente es las imágenes residuales. Cualquier neumonía en una placa puede durar hasta tres meses como con alteraciones la placa, entonces no podemos, o sea, no debemos esperar que sea normal la placa en dos semanas. O sea, que mejore la placa, que mejore, etcétera, pero no que esté limpia, ¿no? Ese no tiene que ser el criterio. Y bueno, no sé si aquí lo tengamos en urgencias, etcétera, pero el ultrasonido pulmonar ha sido muy útil porque la tomografía pues no es tan fácil hacérsela a todo mundo y el ultrasonido nos da, bueno, por ejemplo, a mí este artículo me gusta mucho porque nos da así como por gravedad y así como muy fácil. O sea, si no tiene nada anormal, o sea, líneas A con deslizamiento pleural está normal, ¿no? Líneas B que son artefactos verticales como se ve en este esquemita, ya hay algo, ¿no? Hay inflamación al menos. Ver dos líneas B es normal, más de dos ya nos puede hablar de inflamación. Líneas B y pleura irregular como se ve en este dibujito, ya pues nos habla de que hay consolidaciones sobre todo supleurales y lleno de consolidaciones líneas B pues ya nos habla de que hay una afección multisegmentaria y grave, ¿no? Entonces nos puede servir combinar la radiografía con ultrasonido pulmonar para ser como más eficientes en la categorización de pacientes y priorizar a quienes los manda a TAC y a quienes no. Pero bueno, si no hay ultrasonido podemos hacerlo con radiografía y si tenemos duda tomografía. En cuanto a la tomografía, cada sociedad de imagen, la británica, la americana, etcétera, ha puesto sus clasificaciones, la mayoría se basan en el porcentaje de pulmón afectado para hablar de gravedad. Pero bueno, eso debe venir en teoría en el reporte de la tomografía. O sea, eso es como más de los radiólogos. Y entonces ¿a qué paciente va a tener un criterio de hospitalización? Aquellos que tengan enfermedad grave que ya habíamos dicho que es como el 14% más o menos, sea frecuencia respiratoria mayor a 30.000 a 30 por minuto, saturando menor a un 93% al aire ambiente, PAFI menor a 300, infiltrados pulmonares mayores al 50% en las últimas 24 a 48 horas. O sea, si me trae un ataque de hace una semana que estaba limpia, ya no cuenta para saber si lo ingresó o no, le tendría que repetir. O sea, tiene que ser de las últimas 24 a 48 horas. y el paciente crítico obviamente que es el que llega en falla respiratoria aguda, que requiere ventilación mecánica invasiva, ya sea choque séptico, falla multiorgánica, etc. Entonces, a este paciente lo hospitalizo. Nada más a estos. Nada más a estos. ¿No puede estar tapinero? ¿Pueden tener que se cumpla? No, o sea, es cualquiera de estos que se cumpla. O sea, si está saturando bien pero está con 35 de frecuencia respiratoria, lo ingreso. O sea, eso es lo ideal. Si no tengo camas, no lo ingreso. Solo ingreso al que voy a intubar. O sea, ya la prioridad cambia. ¿No? Pero en teoría, estos son los criterios de ingreso para un mejor pronóstico del paciente. ¿No lo tanto es que se podría ser alarmante ver a alguien con el proceso que ha estado negativo? Sin embargo, este ya rellenado sin que no es una situación o no condición a causar un ingreso. ¿Qué significa? Aquí en este específicamente no viene. Sí es un predictor de gravedad pero no viene en los criterios de ingreso como tal. Porque la fiebre por sí sola puede dar taquicardia y pues más bien nos basamos como que en la respiratoria. ¿Cuál fue la pregunta? La frecuencia cardíaca no viene entre los criterios de ingreso pero viene en predictores de gravedad porque y entonces ya que voy a hospitalizar a mi paciente entonces ¿qué le voy a pedir cuando lo ingreso? Pues le voy a pedir laboratorios básicos BH, química, pruebas de función hepática o al menos la CPK y DHL que son como importantes para esta patología y esos son los laboratorios básicos y estos esta segunda línea son marcadores de pronóstico y gravedad que ya están descritos que van a ser dímero de proteína C reactiva ferritina procalcitonina DHL electrocardiograma y troponinas. Debo repetirlas más o menos cada tercer día o antes si hay deterioro o antes si lo quiero dar de alta o por ejemplo o sea por ejemplo un paciente que tengo en terapia intensiva que le tomé y están alterados y sigue teniendo 15 de PIP y 100% de CO2 y está saturando al 80 ¿para qué le vuelvo a tomar? sé que está me espero a que empiece a mejorar para volver a tomar los marcadores específicamente porque la o sea la biometría y eso pues son laboratorios que se toman diario en pacientes críticos y el electro igual puede ser cada segundo o tercer día aunque le esté dando los fármacos que les esté dando no tiene que ser todos los días pues si si fuera fácil y tuviéramos solo uno igual si le tomamos todos los días pero cuando son muchos tenemos que priorizar al personal no vamos a estar perdiendo el tiempo en cosas que no sean vitales PCR para COVID obviamente y el panel respiratorio de preferencia porque pues podrá ser ahorita no es época epidemiológica aquí en la ciudad pero en otras ocasiones en otros años ha habido muchos flotes de influenza en esta temporada entonces a lo mejor tenemos uno por ahí que es influenza no es COVID y nada más no sabemos el panel respiratorio abarca rinovirus los otros coronavirus influenza A para influenza influenza B o sea es como un panel viral respiratorio hay panel bacteriano respiratorio de atípicos que también es PCR de exudado pero bueno o sea aunque sea influenza y coronavirus va con eso entonces pocos pacientes hacen neumonías graves por rinovirus o algo así a menos que tengan alguna condición de base pulmonar a veces puede pasar radiografía de tórax es así es como que a todos mínimo y ya dependiendo de la radiografía considero si le hago la tomografía o ultrasonido o combinar o lo que yo pueda interleucina 6 se recomienda en los pacientes que están graves la verdad es que no muchos laboratorios la miden pero bueno si se tuviera en los pacientes que ya los intubaste te sirve y a veces la tomografía puede aportar la tomografía puede aportar como vieron en los criterios de ingreso esto de más del 50% afección del parénchima no se mide en radiografía o sea puede ser que el paciente esté respirando a 20 tenga una saturación del 93% pero le hago la tomografía y tiene 60% de vidrio despilido es un paciente que yo debería hospitalizar porque sé que se va a poner mal aunque clínicamente no lo ha manifestado pero su parénchima pulmonar está afectada entonces si la tomografía aporta mucho mucho en muchos casos pero pues ninguna recomendación dice a todos tomografía de entrada o sea si se pudiera bueno por ejemplo en los hospitales privados si le hacemos tomografía a todos prácticamente o sea si no a todos síntomas muy leves así como iniciales no pero si siguen con la fiebre y esto ya tomografía esta es factores de riesgo para severidad o gravedad de la enfermedad y entonces vamos a tener edad y comorbilidades sexo masculino les va peor en todas las en todos los grupos estudiados a los hombres les va peor a mayor edad mayor riesgo de cira sobre todo los mayores de 65 pues obviamente enfermedad cardiovascular que es la que más se ha asociado con complicaciones pero las típicas diabetes enfermedad renal crónica hipertensión arterial cáncer infartos previos o EBCs previos enfermedades pulmonares previas cualquier cosa y pues obviamente cosas de inmunosupresión trasplantes VIH o SIDA sin control de células y de carga viral bla en parámetros clínicos frecuencia respiratoria mayor a 24 fiebre persistente aquí sí frecuencia cardíaca mayor a 125 o que sature al menos del 92% al aire ambiente la realidad es que actualmente no vamos a hospitalizar a ningún paciente que no requiera al menos oxígeno o sea si no requiere oxígeno pues para qué desperdicio una cama ¿no? si ya requiere oxígeno con solo el hecho de requerir oxígeno es un predictor de que este paciente se puede poner grave en cualquier momento y laboratorios que nos van a indicar que esto es importante porque estos se hacen desde el ingreso y se repiten conforme va evolucionando el paciente DIMEROD mayor a 1000 600 dicen algunos estudios la mayoría repite el número 1000 CPK por arriba del doble del límite normal PCR más de 100 DHL mayor a 245 troponinas elevadas igual el valor es más de 2 veces del límite normal linfocitos menores a 800 en cuenta absoluta y ferritina mayor a 300 cualquiera de estos no tienen que estar todos con uno que esté es un predictor de gravedad lo que nos indican estos laboratorios y por lo que son considerados predictores de gravedad es que nos indican que está empezando la tormenta de citocinas o sea está en la fase inflamatoria ya nuestro paciente si se acuerdan del cuadrito donde se cruzan las dos flechitas no todos entran a la fase inflamatoria algunos en la fase pulmonar desciende y ya pero si ya está en fase inflamatoria su probabilidad de ponerse grave es casi casi segura entonces por eso estos marcadores son tan importantes tenerlos como muy en cuenta y entonces que le voy a dar a mis pacientes para el tratamiento los voy a dividir en leves moderados graves categoría A son aquellos que tienen enfermedad leve o sea sin ninguno de los datos clínicos que hemos mencionado y sin comorbilidades o factores de riesgo a ellos solo los voy a aislar acá no tenemos centros de aislamiento de COVID lo voy a mandar a su casa con una lista de cosas que debe de hacer para aislarse y de cuidados contacto de precaución de gotas y etcétera y tratamiento sintomático para acetamol y nada más a los pacientes que tengan enfermedad leve pero que tengan comorbilidades le voy a dar tratamiento sintomático y lo mismo que al de arriba pero considero iniciar la hidroxicloroquina para que se lleve a casa entonces sería 400 miligramos cada 12 horas el primer día y 400 miligramos una vez al día por 4 días o sea estos leves son solo 5 días el esquema esto lo dice el consenso de neumólogos internacionales que hay de todos los países no hay ninguno de México pero es una guía que salió o sea se actualizó el 20 y tantos de abril o sea es como lo que hay ahorita ¿es cierto que los hay 10 son empeoran o algo algunos se han descrito ibuprofeno o algunos como empeorar la tormenta o los efectos que tienen en la coagulación etcétera no se sabe a ciencia cierta todos son recomendaciones débiles de alguien vio que un paciente hizo y ¿verdad? lo ideal es como no conocemos esta enfermedad a fondo pues si a alguien le parece que esto fue pues esto fue ¿no? y entonces si tengo otras opciones como darle paracetamol pues mejor le doy eso y ya o sea me la creo en ese sentido ¿no? no es algo tan no va a cambiar drásticamente la la perspectiva del paciente luego la categoría de voy a tener pacientes que tienen enfermedad moderada o sea que ya tienen disnea que respiran más de 22 por minuto y que saturan menos de 94 el aire ambiente entonces a esos los voy a ingresar al hospital les voy a poner oxígeno porque están saturados obviamente los voy a ingresar aislados les empiezo antibióticos empíricos según las guías no tiene que ser acitromicina según las guías locales por ejemplo nuestras guías dicen puede ser amoxiclav puede ser ceftia puede ser levo puede ser lo que queramos iniciar como antibacteriano pensando que puede estar sobre infectado puedo luego desescalarlo por ejemplo si le hago la croca sale negativa no tiene leucocitosis solo tiene linfopenia le hago la tomografía solo tiene vidrio no tiene consolidaciones puedo considerar quitarle el antibiótico pero de entrada se los inicio hidroxicloroquina lo mismo que ya habíamos dicho acitromicina o celtamivir si tenemos brote de influenza o si le hice una prueba de influenza y salió negativa pues ya no se lo deja esto es como depende de la circunstancia en el entorno y la realidad es que ahorita no se les está dejando celta como que al menos es lo que hasta donde yo he visto a menos que le hagas la prueba si no no le dejamos celta y en enfermedad grave frecuencia respiratoria mayor a 24 cuando ya siguen saturando menor al 92% del aire ambiente o que tengan más del 50% en la imagen o sea en la tomografía o que tengan los factores de riesgo para enfermedad grave y entonces lo mismo que ya o sea esto se va sumando a lo que ya fuimos mencionando le podemos empezar directamente con oxígeno a puntas de alto flujo que no en todos los hospitales tenemos aquí se empieza a recomendar el prono en paciente despierto y leve ahorita vamos a ver un poquito porque puede ser intentado como una medida de rescate no es que esto ya esto es el tratamiento y lo vamos a salvar pero puede ayudar pueden iniciarle algunos antivirales pero esto es como con fines se les llama compassionate basis o sea no tengo nada más que hacerle pues le pongo esto no han probado beneficio tampoco han probado muchos efectos adversos entonces pues luego hay opciones que es lopinavir ritonavir los que se usan más bien en VIH atazanavir y remdesivir que es el que se usa en ébola que no se ha demostrado realmente un beneficio hubo un estudio que dijo que sí pero lo hizo la farmacéutica de remdesivir entonces quién sabe y a estos hasta aquí empieza anticoagulación antes de esto no ok y esa dosis profiláctica de enoxa una vez cada 24 horas o sea profilaxis cuando tiene un rímero de mayor a 1000 ya tiene digamos que tiene algunos de los marcadores de gravedad le puedo iniciar específicamente anticoagulación profiláctica nada más no terapia no a dosis en este momento es dosis profiláctica es aquí o si tiene más de 1000 de dimerode y aquí muy importante estos ya son pacientes que tenemos en hospital control de líquidos los pacientes que tienen vidrio despulido la membrana alveolo capilar está inflamada entonces yo le pongo 200 mililitros y esos 200 mililitros pasan al alveolo y me hacen sira esa evolución torpida es muy común en pacientes que tienen enfermedades con vidrio despulido nosotros lo hemos visto con los pacientes de neumocistis hiroveshi que llegan están taquipnéicos pero están saturando al 90 les ponemos las puntitas se calman le inicias la solución y en una hora tuvo porque todo esa carguita se fue directo al alveolo entonces esto pues es común que pase no por eso no los vas a hidratar pero hay que tener mucha precaución desde este momento o sea no solo en el paciente crítico desde esta fase mucho control de líquidos ah bueno sí o sea la hidroxicloroquina por sí sola da aumento del QT la citro por sí sola también da algunas afecciones del QT y arritmias etcétera entonces si combinamos estos dos este efecto puede potencializarse la realidad es que aún así se está dejando y aún así se está dejando incluso para pacientes ambulatorios a los que no les haces electro todos los días pero pues eso es lo que hay ¿hay hospitales que no usan el clasiclo? por ejemplo en el INER de la plática de la semana pasada dijeron nosotros no estamos dando hidroxil ¿por qué ellos están dando puros pacientes graves? puros pacientes graves y no les están dando hidroxicloroquina se les puede dar por sonda orogástrica pero pues es que todo esto es off label use ninguno de los fármacos de toda esta lista aparecen como comprobado que tiene un efecto se hubieron algunos estudios que dijeron hidroxicloroquina más acitro disminuye el tiempo de virus presente y luego salió otro que dice no es cierto entonces no sabemos eso como no hay evidencia cada hospital define su protocolo en donde yo trabajo si se les da hidroxicloroquina más acitro o hidroxicloroquina más amoxiclar o más levo más lo que quieran pero si se les da incluso a los pacientes moderados leves moderados que se van a casa se les da ¿se han probado hidroxil sola acitro sola la que se te da acinón que se puede producir el proceso se va a hacer beneficios al acitro es el manejo de la salud de los pacientes de los pacientes antipóricos y que realmente cualquier antibiótico que cubra atípicos nos da el mismo beneficio la acitro en particular se ha demostrado a lo largo de la vida o sea ya lleva muchos años que tiene cierto efecto inmunomodulador por eso se da los de bronquietas crónicas en dosis como semanales y bueno hay varios esquemas para usar la acitro como cierto efecto inmunomodulador entonces basados en esto fue que escogieron ese antibiótico en particular y dijeron yo creo que este es el que mejor porque hay mucha enfermedad inflamatoria pero bueno al final de cuentas cualquier antibiótico más hidroxicloroquina si por ejemplo no tenemos hidroxicloroquina pues no se la damos cloroquina prolonga un poquito más el QT o sea tiene más efectos adversos que la hidroxicloroquina pero pues si es lo que tenemos también se les puede dar o sea realmente ya cuando el paciente está entre moderado y grave y no tenemos nada que darle pues se le da lo que se pueda lo que alguien ha dicho que sirvió y de lo que yo tengo escojo y le doy porque pues no tenemos ningún tratamiento específico pues en influenza esto ya lo sabemos desde hace muchos años la obesidad el sobrepeso independientemente de diabetes hipertensión edad cardiovasculares etcétera es un marcador de mal pronóstico es un factor de riesgo en influenza actualmente como ya hay vacuna todos los viejitos y los niños se vacunan el día de hoy los que se mueren son los jóvenes gorditos que no se vacunaron entonces pues esto se comporta así desde o sea esto de los virus ya sabemos que los gorditos están en mayor riesgo pues obviamente esto no lo dijeron en China y no lo dijeron en España pero ellos no tienen las tasas de obesidad que nosotros tenemos entonces por eso ahorita muchos jóvenes están poniéndose graves medio lo podíamos predecir medio queríamos confiar en que solo los viejitos se ponían graves o lo que sea pero bueno no sabíamos lo que iba a pasar cuando llegara a nuestro país porque obviamente genéticamente comorbilidades etcétera somos diferentes a los demás cada país se ha comportado de forma diferente entonces cuando la semana los asistidos no saben si eso está descrito en las fases eso te habla de gravedad y pues ya uno le maneja como sobre infección bacteriana con la hidroxi y ya le vas escalando el antibiótico o sea si yo le hice un ataque al ingreso y tenía un poquito de consolidación le dejé el Evo pero no va respondiendo pues le subo mero, banco y ya cosas hospitalarias como cualquier otra neumonía intrahospitalaria ya dependiendo del tiempo de evolución vale la pena depende de tus medidas de aspiración el aislamiento de tus habitaciones el equipo de protección que tenga el personal si, si vale la pena hacer un cultivo de espectoración en paciente o sea un cultivo de aspirado bronquial en paciente intubado con circuito cerrado si no, no si no le dejas antibiótico terapia antídica si, pero que tosa y tosa está ir consolidando ahí dentro de su habitación bueno al día siguiente cuando ya se cayó lo que estaba ahí los pacientes críticos van a ser aquellos que ya tengan falla respiratoria choque o falla multiorgánica y entonces pues ahí si ya tiene falla cardíaca por ejemplo pues igual le quitamos la hidroxicloroquina si ya tiene esto le quitamos las que dañen riñón y ahí ya se hace ajuste como en cualquier otro paciente crítico con falla multiorgánica en estos pacientes está descrito el tocilizumab que es un antiinterleucina 6 básicamente y entonces por eso la utilidad de medir la interleucina 6 si no tenemos para medirlo el paciente está grave y tuviéramos tocilizumab se lo ponemos ¿no? pero generalmente así no sé cómo se llama el comercial pero todos le decimos tocilizumab no sé en el INER se lo ponen a pacientes muy específicos que tienen que están graves pero tienen posibilidades de salir sí dependiendo dependiendo de su sofapache los que tienen probabilidades de sobrevivir les ponen a algunos en el pedregal según yo sí a los graves igual se les está poniendo plasma de paciente bla todo esto ya o sea es como más allá de lo o sea en decidir ya se sale de lo habitual y el plasma convalescente pues igual ni siquiera ha terminado el trial o sea esto está peor seguimos con los mismos cuidados el antibiótico IVED descartar neumonías asociadas a la ventilación en pacientes ventilados ahorita vamos a hablar un poquito más de eso esteroides intravenosos no están indicados a menos que tengamos prueba de que tengan síndrome de activación macrofágica o choque refractario o sea esto se mide un poquito con la ferritina y eso de que algunos pacientes van a ser candidatos a esteroides IV anticoagulación aquí cuando ya están en esta fase les damos dosis terapéutica nada más porque se se cree que los receptores son menos sensibles al anticoagulante entonces por eso se les da doble dosis como para tratar de ocupar más receptores pero al final de cuentas el efecto que se busca es profiláctico y bueno interferón beta y otras cosas y control de líquidos en esta parte igual definición de Sira ya sabemos una semana radiopacidades bilaterales edema que sea no cardiogénico se divide en leve moderada y grave dependiendo del índice de PAU2 entre CO2 y se requiere el 5 de PIP para definirla hay definiciones actualizadas de Sira pero bueno eso no se sale un poquito del objetivo de la clase pero específicamente pues como se ventila cualquier paciente con Sira que son pacientes que tienen distensibilidad del pulmón disminuida no es un pulmón rígido se suelen ventilar con PIP alto volúmenes bajos para protección pulmonar y para reclutar alveolos se considera pronarlos a partir de 150 de PAFI segurísimo menos de 100 pronarlos menos de 150 ya se empieza a considerar opción y entonces esto es como el Sira clásico que conocemos y en esta enfermedad o sea en COVID esto se describe como el tipo 2 porque no es lo más común que estamos viendo o sea le llaman afección tomográfica diseminada o no focal y tipo H o sea High High Long Weight o sea pesa el pulmón porque está rígido High Elastance que es como lo contrario a baja distensibilidad y bueno así no entonces tipo H o tipo Sira clásico y el tipo 1 es el que tiene afección tomográfica así como que vidrio en parchecitos o sea es focal y se le llama tipo Low o sea Low Elastance o sea distensibilidad normal son pacientes con Sira por definición pero tienen la distensibilidad normal y entonces se piensa que el mecanismo es por la vasoconstricción hipóxica y disregulación del flujo sanguíneo y entonces esto nos hace un mecanismo de shunt disminuido en el que el tejido que tiene vidrio o sea que no está ventilando bien está hiperperfundido y el tejido sano está poco perfundido entonces al final de cuentas no está habiendo un intercambio gaseoso eficiente no por la ventilación sino por la perfusión y entonces por eso pronar los despiertos cambia la vascularización o sea la perfusión y eso nos da el beneficio temprano no es el prono por reclutamiento al violar como en el Sira Gravel o sea es prono por redistribución de la perfusión y por eso no se utiliza para lo mismo y se usa en momentos diferentes y entonces estos pacientes si los intubamos las estrategias son diferentes se usa PIP bajo volúmenes pulmonares más altitos les damos más chance o sea sí protegemos al pulmón de todas formas pero no tenemos que usar tanto PIP porque no es un pulmón reclutable y entonces esta parte es así como yo mi consejo personal para ustedes si voy a estar en una guardia de COVID lo que no sabemos es si el tipo 1 es la forma de la enfermedad y el tipo 2 es solo como la progresión por el trabajo respiratorio que ocasiona lesión pulmonar inducida por el mismo paciente al respirar rápido o es la evolución de la enfermedad no se sabe en este momento pero esta es nuestra ventana de oportunidad en una guardia esto es lo que nosotros podemos aportar en una guardia que es predecir la progresión de tipo 1 a tipo 2 y a ese paciente intubarlo tempranamente o sea no esperar a que esté en cira grave saturando al 70% y que caiga en paro y que todos corramos y que ya no podamos hacer nada entonces no se puede aprender todo de COVID en un día nadie en el mundo lo sabe y todo esto cambia al día siguiente salió algo nuevo y ya esta información cambió no podemos aprender manejo de terapia intensiva en un día o en un mes esto es imposible entonces lo importante es sigan el protocolo de llegada a casa todos los días como rutina aunque no hayan estado en guardia COVID y no hacer medidas heroicas sin el equipo de protección completo estos dos son las cosas más importantes todo lo demás es sumar si yo puedo en mi guardia sentarme y revisar las tags y revisar los laboratorios si me toca estar afuera y si me toca estar adentro fijarme en la frecuencia respiratoria y evolución de necesidad de oxígeno de los pacientes a los que me tocó vigilar y puedo predecir a uno en una guardia que se esté complicando eso ya fue sumar eso ya fue una gran aportación entonces esta es así como mi consejo personal como que su meta sea como hoy voy a detectar a uno que se pueda complicar ya con eso ayudaron bastante el paciente cuando se puede egresar temperatura normal durante tres días síntomas respiratorios que hayan mejorado de forma importante mejoría en la radiografía o tomografía sus comorbilidades controladas acá dice que satura el aire ambiente normal realmente los podemos mandar con oxígeno a casa después de una neumonía grave los pacientes suelen irse con oxígeno a casa entonces no pasa nada pero que no requieran más que puntas nasales normales o sea no mascarillas ni otras cosas que los tratantes decidan como coincidan en que ya se puede ir y dice por la CDC dice PCR negativa dos días consecutivos o en dos pruebas tomadas al mismo tiempo no vamos a desperdiciar pruebas en eso la verdad entonces ya sea una prueba negativa o incluso ninguna prueba negativa y basarnos en el puro criterio clínico y radiológico eso es lo que pues se hace en escasos cuando tienes escasos recursos cuidados a su egreso después de que se egresa del hospital son sus 14 días de aislamiento en casa o sea no es como ya te curaste listo entonces habitación aislada y ventilada de preferencia que tenga su baño propio mascarilla él y el cuidador cuando entra a la habitación limitar el número de cuidadores cambios de sábanas y toallas de la habitación utensilios para comer independientes limpieza y desinfección de la habitación una vez al día medirle la temperatura al paciente dos veces al día vigilancia de condición clínica y explicarles muy bien las cosas de alerta si se te regresa la fiebre te vuelve a faltar el aire lo que sea te regresas estos cuidados se aplican para paciente sospechoso para paciente contacto probable o sea estos cuidados son como muy generales y aplican para todos los pacientes cuando los mandamos a casa con enfermedad leve o al alta o al contacto que es de alto riesgo de que se haya contagiado seguimiento presencial o telefónico a las 48 horas y cada semana durante un mes y presencial a los 3 y 6 meses con laboratorios e imagen yo la verdad no creo que esto sea factible y menos con el número de casos en aumento entonces es explicarles muy bien sus signos de alarma y más bien que ellos regresen si presentan alguno y ya debe existir un formato y si no existe pidan que lo hagan de los cuidados al alta los cuidados del paciente las precauciones que tiene que tener el cuidador yo creo que ya hay porque en urgencias a los leves les tienen que estar dando algo de información entonces ese pídanlo ya debe existir si no les ayudamos a hacerlo o sea no hay problema pero yo creo que ya debe haber si debe eso se le puede dar una copia o sea ya debe estar hecho ¿no? y luego la segunda parte que es más breve que es la seguridad de la cirugía durante la pandemia de COVID que esto es como servicio quirúrgico aunque no estén ayudando en zonas COVID esto es lo que tienen que hacer como pandemia ¿no? Medias generales posponer todas las cirugías que sean posibles en todas las cirugías debo tener equipo de protección completo específicamente bueno normalmente ya usamos el gorro y la bata quirúrgica específicamente la N95 y gogles o careta o sea sí a eso se refiere equipo completo en la cirugía motivos ¿por qué hay que posponer todas las cirugías? primero demanda de camas demanda de personal la enfermera que está en quirófano sería una enfermera que podría estar ayudando en el pabellón COVID ¿no? o sea de entrada ¿no? y la otra es si mi paciente se pone grave no va a haber ninguna cama de terapia intensiva ningún ventilador disponible para mi paciente entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta antes de decidir opero a este paciente ¿no? y entonces pues los los pacientes oncológicos obviamente son de los que van a estar más afectados primero porque son más susceptibles a COVID segundo porque se alteran sus esquemas de quimio de radio el tiempo de programación quirúrgica pues todo esto se modifica las urgencias oncológicas llegan y no tienes dónde ponerlas no tienes cómo aislarlas del resto del proceso del COVID etcétera y entonces estos pacientes son prioritarios para prueba de COVID si tuviéramos en escasez un paciente con cáncer que yo sospeche que tiene COVID es prioridad hacérsela considerar riesgo de requerir uncio de ventilación al salir de cirugía aunque sea un paciente que va a progresar si yo no lo opero poner todo en la mesa y decir pero este es muy probable que salga intubado y si sale intubado no voy a tener con que ventilarlo entonces mejor que progrese a que no lo pueda extubar o sea todo esto se tiene que discutir en consenso por el servicio se recomienda la creación de hospitales no COVID para redirigir a estos pacientes no sé si en algún momento hacer como contacto con algún otro hospital como el INCAN que esté no recibiendo COVID no lo sé eso ya es como competencia de cada servicio resolver que puede aportarle a sus pacientes y cambiar el plan de manejo para postergar hospitalizaciones y cirugías esto hay un artículo que específicamente habla de cada tipo de cáncer que ahorita se los hacemos llegar yo aquí obviamente solo puse el cáncer colorectal porque es como lo que más nos importa en este momento es dirigido pero dice por etapa de cáncer que debo de hacer si es lesiones precancerosas con buen pronóstico difiere la cirugía si son avanzadas puedo considerar prolongarles la quimioterapia neoadjuvante hasta que yo pueda operarlo o sea no detener el esquema para que no progrese de lo que ya ganamos pero no operarlo hasta después T3 o T4 quimio radio para evitar que hospitalizarlos etcétera a los que tengan obstrucción o estoma pues a los que digo a los que tengan urgencia como una obstrucción ahora sí pues a eso sí hay que operarlos y luego mandarlos a quimio o lo que sea hacerles la operación que vaya a requerir menor tiempo de hospitalización para que se puedan ir y aunque sigan su quimio aunque cambiemos un poquito los esquemas habituales de lo que hacemos pero pues este es el momento la cirugía transanal o abierta colorrectal es particularmente de alto riesgo por el aerosol fecal no es segurísimo que esto pase pero pues se cree se piensa se ha encontrado entonces pues es de particular riesgo y pues desconocemos el impacto real que esto va a tener a futuro en los estadios de los pacientes que estamos postergando a los que le estamos cambiando los esquemas etcétera pues no sabemos seguramente va a subir la mortalidad van a progresar más rápido van a cambiar cosas pero pues no es como que tengamos mucha opción luego hay algunas recomendaciones específicas por ejemplo para endoscopías o colonoscopías etcétera colonoscopía y endoscopía se consideran no de alto riesgo o sea se pueden hacer con el equipo de protección y N95 en pacientes en los que esto es vital porque ya hablamos de la endosolización fecal y etcétera son diferentes guías en cada guía recomiendan diferentes cosas pero más o menos yo digo tomemos de todas lo que nos sirve y alto riesgo pues son de vía gastrointestinal alta o broncoscopía obviamente cirugías urgentes si es urgente le hago prueba de COVID si es positiva o negativa de ahí depende mi respuesta tengo tengo equipo de protección completo para el personal que va a entrar a la cirugía o sea aunque sea urgente me hago primero estas preguntas tengo algún tratamiento alternativo idealmente debo hacerles PCR de COVID y TAC de tórax a todos los que voy a pensar en operar si no tengo acceso entonces asumo que tiene COVID y lo opero como paciente COVID con todos los cuidados del COVID durante la cirugía de un paciente con COVID o que no le hice prueba y sospecho y asumo que lo tiene durante la intubación y extubación nadie debe quedarse en la sala más que el anestesiólogo o sea nosotros entramos a la sala hasta que está intubado el paciente y nos salimos antes de que el anestesió lo vaya a extubar el resto del personal entra después no hay evidencia suficiente para dejar de hacer la paroscopía que esto igual se ha puesto en duda por el gas y esto no se sabe no hay evidencia suficiente ningún equipo quirúrgico las ha dejado de hacer solo hay que usar el equipo de protección completo si es posible buen sistema de aspiración y disminuir la salida de gas por orificios digo desconozco pero cuando no sea indispensable y utilizar bajas potencias del electrocauterio porque esto igual a aerosoliza y ser lo más limpios posibles en cuanto a sangre fluidos etcétera estas son las recomendaciones para cualquier cirugía durante esta pandemia hay algoritmos completos que básicamente dicen en extendido lo que les acabo de resumir o sea quién se queda en la intubación cuánto personal etcétera y esto se los vamos a mandar como para que lo puedan ver más a detalle y acá para que vean lo de paciente programado diferible posponer o sea no hay más no diferible PCR y valoro incluso esperar unos días a que baje la carga viral y luego operarlo a ver si evoluciona a gravedad ya ni lo opero si va bien igual y lo opero o sea todo esto está sobre la mesa y todas las decisiones para proteger al equipo médico son válidas o sea esa es la prioridad y bueno esto lo decía en uno de los artículos ser cirujano en tiempos de COVID-19 exige la máxima versatilidad y supone aceptar que las decisiones de hoy puede que no sean las de mañana o sea hoy podemos estar diciendo podemos operar uno que otro y mañana decir sabes que no vamos a operar a ninguno o decir vamos a pasarnos a este otro hospital vamos a mandar o sea todo se vale hay que pues ni modo aceptar que son tiempos difíciles diferentes que tenemos que adaptarnos al día a día y pues había otro artículo que se llama lo que el cirujano necesita para sobrevivir esta pandemia que es primero equipo de protección segundo diseñar como pabellones aparte para sus pacientes para los que sea urgente operar planear actividades quirúrgicas solo con criterios de urgencia resiliencia y apoyo psicológico y no hay más y pues si tienen dudas o comentarios ahí les dejo mi correo para cualquier cosa aplausos Gracias.